La Liga Deportiva de La Jolense, la 12, ¿cómo logran entrar las decalas al estadio de la Liga Deportiva de La Jolense? Es la gran pregunta. Con esto ya es para que se metieran de lleno el comisario del partido, la gente que rige la competición, y es un estadio, ve lo que yo no entiendo, ¿a dónde llega el grado de idiotez? Ya estaba amenazada la Liga Deportiva de La Jolense, ya había un apercibimiento por lo que había sucedido en su momento, y cualquier situación de estas, en un momento clave para el equipo rojinegro, va a ser sancionable. No olvidemos algo, Randa, que es un tema importante. El hecho de que Liga Deportiva de La Jolense va a enfrentar en el día, un partido crucial, en casa. Supuestamente, va a tener que jugarlo en casa el partido. Hay que ver qué pasa con toda esta situación. Es lamentable que haya sucedido, el colorido está muy bien, pero se sabe que es prohibido. Y ya estaba como apercibido, amonestada la Liga Deportiva de La Jolense, por aquel tema de los extrañones, y aquel problema que hubo en el partido anterior. Ahora, si la Unafut, tiene a veces en una forma risible, sus prohibiciones, llega un señor, ha entrado en años, a la vieja usanza, que le gusta escuchar el radio, para que le digan qué está pasando, no le dejan entrar sus radiotransistores, por el tema del mismo radio y las baterías, y entran este tipo de bengalas, y lo meten este tipo de criaturas, a la cancha, sin ningún tipo de filtro, entonces, si la Liga Deportiva de La Jolense me dice, mira, Randa, le estás equivocado, porque aquí también hay prohibiciones estrictas, y no se puede meter bengalas, ¿cómo entraron las bengalas? Cuando venga la multa, enorme, que tiene que ser una multa ejemplar, entonces, lo que tiene que hacer la directiva, la Liga Deportiva de La Jolense, es lavarse las manos, y decir, la pagan. Los integrantes de la barra, este tipo de elementos, que dice que le dan color al estadio, lo que hacen es afear, lo que hacen es ponerlo en una condición deplorable, pero bueno, allá ustedes. Eso por un lado. Y la empresa de seguridad, que dejó pasar a las bengalas, porque hay una ley que dice, que no pueden entrar, pero entraron. Y lo más triste, es que se ve perjudicado siempre el escudo, el equipo, la institución. Es el equipo. Porque ahora, obviamente, la Liga Deportiva de La Jolense, va a intentar ver cómo posterga esto, que no pase nada, para poder jugar en su casa. Pero se ve realmente complicado, por todo lo que pasó con las bengalas, y sobre todo porque ya estaba avisada la institución, de que no podía tener otro acto similar. Y todavía, para coronarla, para hacerla más grande, para hacerla ahora sí, para llevar y a lo grande. Sucede esto, luego comentamos, nota de Felipe Castro, de Teletica de Cortes, una muy buena nota, la vemos a continuación. Cuando estaba finalizando, la atención de Johan Venegas, a Teletica Canal 7, tras el Clásico Nacional, en la zona mixta del Estadio Alejandro Morela Soto, asignada solo para medios de comunicación, sucedió algo inesperado y lamentable. Varios aficionados, al parecer socios del cuadro, Manudo, llegaron hasta ese sector sin ningún tipo de restricción, algunos de ellos con vasos de alcohol en su mano, invisiblemente tomados, y la emprendieron contra el delantero Morado, quien les pidió respeto por los improperios que recibía. El presidente junto a la fórmula utilizada por la barra rojinegra, que obligó a la suspensión por varios minutos del Clásico, ponen el Estadio Alajuelense en la mira para el siguiente juego en casa, que será ante herediano, ya que el producto contaba con una llamada de atención por invasión de aficionados. Vuelvo a las palabras que dije hace un momento, al arranque del programa. ¿En qué momento nos llenamos de esta gentuza? ¿En qué momentos? Todavía, sin que se malinterprete, pero vamos a ponerlo en perspectiva y en sentido lógico. ¿Qué son las barras bravas? No vienen de los mejores barrios, no tienen la mejor educación, no tienen los mejores ejemplos. Entonces, todavía te puede dar un tanto duda, pero estos que se ufanan de que son socios y que pagan y no sé qué. ¿Qué nivel de borrachos tan desagradables? Y el comportamiento del jugador del Zapriza es fenomenal. Si ya por sí el Mundial de Rusia le fue una carga enorme para él profesionalmente, personalmente, por X o Y cosas, en un plano meramente deportivo, metérsele a título personal y decirle muerto de hambre, simplemente porque tomó una decisión profesional y firmó con otra divisa. ¿Acaso ustedes no tienen la oportunidad de escoger con quién trabajan y con quién no? ¿O no se dedican ustedes y defienden a ultranza a lo que ustedes representan? Yoha lo hace con todo honor y con todo orgullo y se gana muy buen salario, la verdad, lo que está dejando ahí. Esto merece también una multa. Cuando vemos a estos que me imagino la Liga Deportiva de la Juana se tienen que tener identificados porque están en una zona donde no pueden entrar aficionados. Esto es una zona exclusiva para medios, no para socios. No es una zona de selfies, además. Y están ahí única y exclusivamente haciendo la vida imposible a profesionales. Incluso la gente de seguridad en una forma respetuosa le hace ver que están tomados. O sea, son unos borrachos. Son unos borrachos. Así de sencillo. De la más baja calaña. Eso es lo que son. Y se meten con gente que hace el espectáculo. Eso es una vergüenza enorme. Ahora, no son cualquier socio. Estos tienen amigos allá adentro de una directiva. Ya hoy hay un comunicado de la Liga Deportiva de la Juana diciendo a estos, y con nombres y apellidos, de por sí ahí está el video, se les retiene, se les retira su carnet de socio, de afiliado de Zapriza porque son una deshonra para la institución y para los verdaderos aficionados. Y para la comunidad cualquiera. Y para cualquier barrio. A esta gente uno no la quiere tener a la par de la casa siquiera. ¿Qué es este comportamiento? ¿Qué es este tipo de gente? Y ahora, supuestamente, viendo lo que dicen las redes sociales, eso es un profesional. Sí. Es supuestamente, es un médico. Ahora que es médico, sí. Es un médico, es algo, ¿no? En Costa Rica, la carrera de medicina se tarda seis años en terminarse. Seis años. Para hablar obviamente de este caso en particular. Es donde a mí me sale nuevamente la frase que a veces utilizo y defiendo todo el tiempo. No se trata de cuánto estudiaste. Se trata de cuánto aprendiste. Porque hay muchísima gente que no tuvo la oportunidad tal vez de haber conocido siquiera una universidad. No. Pero tiene más valores, más respeto y más educación que esta gentusa. Que no merece no siquiera ir a un estadio. No. Jamás. Le queda enorme ir a un estadio. No merece ni siquiera andar ahí en la calle. Es una vergüenza enorme. Bueno, Randa, obviamente, además de suscribir todas tus palabras, todas y cada una de tus palabras, quiero recalcar en algo el pasaje de tu alocución y es el comportamiento de Johan Medegas ejemplar. Ejemplar. Dando un nivel muy alto de educación y sobre todo de comportamiento en una situación adversa, por decirlo así. Y otra cosa que también quiero subrayar, si puedo, con tinte para que se vea bien, es seguramente dentro del seno del Día Deportiva de la Jolense de su institución que es muy grande y que va a cumplir cien años de historia en apenas días, los directivos tienen que comunicarse o con el futbolista o una disculpa a nivel general y tomar las medidas. Creo que eso es lo que obedece a una institución tan seria y sobre todo que no tengo ninguna duda a integrantes de esa comisión directiva que deben estar bastante preocupados por lo que está pasando e incluso me imagino yo que van a actuar de la manera más correcta para representar bien a la institución. Conociendo a una gran cantidad de aficionados de la Liga Deportiva de la Jolense, gente que en verdad representa a esa institución, a gente de la Junta Directiva, a la gente que trabaja en el día a día de este equipo que ha tenido un año en verdad muy complicado. Hoy es una nueva mancha, hoy es un nuevo momento para sentirse sonrojado de la clase de gente que a veces se mete ahí. Es para pensarlo. Y como decía también hace un momento en gradería popular porritas, no vamos a hacernos ahí a jugar de dignos de que había licor en el estadio, todos no saben lo que pasa en los palcos. Así es. Todos no saben lo que pasa en los palcos. Pero como bien dice por ahí, ¿para qué toman si no saben? ¿Para qué toman si no saben? Ridículo, enorme, vergüenza, vergüenza enorme, comportamiento simplemente desastroso, tachable, censurable. Hoy, ojalá, esto que les estoy diciendo y lo que piensa, insisto, porque hay más gente buena que mala, ojalá que en verdad les haga recapacitar y digan, ¿y mañana tengo que salir a la calle? Después de semejante papelón tengo que ir a darle la cara a mi familia, a mi gente, a mis hermanos menores, a mis sobrinos. Este comportamiento tengo que justificarlo de alguna forma. pena por ustedes, son una vergüenza del tamaño de la institución que ustedes dicen que apoyen, que es la Liga Porteo de la Juvencia. Tenemos que irnos a una pausa, Claudio, porque ahora sí es cierto que el tiempo nos pasó por encima, nos recontra, atropelló, pero regresamos, esto es todo, y volvemos.